¿Cuántas vidas podrás salvar? ¿Qué ganas tendrá él de impartir ningún tipo de conocimiento? Si tienes un policía que está mal pagado, bueno, cualquier delincuente que se acerque y que le diga que le va a dar cuatro lochas, bueno, es decir cuatro dólares, también lo comprará. Entonces, bueno, ahorita están dadas las condiciones, no es una justificación, pero definitivamente es el caldo de cultivo ideal como para corromper las instituciones de todo tipo. Yo siempre he dicho que las policías son empresas de servicio. Tú tienes que ver la policía con una empresa de servicio. Si una empresa de servicio no tiene empleados bien preparados, bien entrenados, bien equipados, con buenos salarios, sencillamente el servicio es deficiente y muy posiblemente terminan también corrompiéndose. Entonces, bueno, la policía es una empresa de servicio que hoy por hoy se ha entregado a la corrupción, bueno, por temas de subsistencia, por problemas de, inclusive, por temas de visión, ¿no? Bueno, hoy por hoy te das cuenta cómo, por ejemplo, en el caso de las policías estadales, de los 23 estados en Venezuela, 17 jefes de policía son militares. Tienen una, hoy la militarización de las policías es algo que se ha puesto, digamos, a la orden del día. Y la visión militar no tiene nada que ver con la visión del policía. Las visiones son totalmente diferentes. No significa, no es que una tenga una cosa buena, una cosa mala, no. Se trata que son objetivos y son circunstancias diferentes en las cuales tú puedes usar una cosa, puedes utilizar la otra. Un militar la ha preparado para la guerra, se le prepara, se le entrena para conseguir unos objetivos a través de unos medios, unos mecanismos que son totalmente diferentes a los que utiliza la policía. El militar, el policía es un individuo que se debe a la sociedad, que se debe al ciudadano y que el éxito de su trabajo depende de esa relación con el ciudadano. Hoy en día, pues, esa relación no existe. El ciudadano venezolano no respeta, no quiere, no acepta a ningún policía, y mucho menos a los militares. Elcipro eclectivo Elcipro eclectivo Gracias.